Oh criaturas del Señor Cantar con melodiosa voz Alabarle, Aleluya Ardiente sol con tu fulgor Oh luna de suave esplendor Alabarle, Alabarle Aleluya, Aleluya, Aleluya Viento veloz Viento veloz, potente a luz Nubes en claro cielo azul Alabarle, Aleluya Suave dorado amanecer Tu manto noche al extender Alabarle, Alabarle Aleluya, Aleluya, Aleluya Hombres de tierno corazón Hombres de tierno corazón Llenos de gracia y de perdón Llenos de gracia y de alegría Alabarle, Aleluya Los que en dolor y pena van Echado en el toda ansiedad Alabarle, Alabarle Aleluya, Aleluya, Aleluya Unimos nuestras voces y cantamos Cante la entera creación Cante la entera creación Con humildad y adoración Alabarle, Aleluya Alabarle, Aleluya Alabarle, Aleluya Alabarle, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Glorificamos a nuestro Dios. Eres la palabra en vida antes del mundo crear. Cada estrella y planeta hecho por tus manos fue. Toda la creación se une al sonido de tu voz. Que los cielos, mar y tierra de tu gloria canten. Oh, eres el autor de todo y Señor de la creación. Y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Desde el cielo descendiste para el hombre rescatar. Te privaste de la gloria por la angustia de la cruz. Tu oración sació al ambiente y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo y libre es. Eres el autor de todo y Señor de la creación. Y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Se declara tu victoria a la muerte derrotó. Y ascendiste hasta el cielo. Y ascendiste hasta el cielo, adoptando al pecador. Intercedes por los tuyos, hijos de cada nación. Cada tribu y cada lengua tu amor proclamará. Eres el autor de todo y Señor de la creación. Y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Eres el autor de todo. Eres el autor de todo y Señor de la creación. Y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Amén. Nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. El firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenil. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser. Cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser. Cuando recuerdo el amor divino. Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió por mi murió Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar y al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Mi corazón entona la canción Cuán grande ser, cuán grande ser Cuán grande ser, cuán grande ser Cristo el ancla firme y fuerte En furiosa tempestad Cuando soplan fuertes dudas Y mis velas no dan más En la pena y la tristeza Cuando sufra en el dolor Yo me aferraré al ancla Pues jamás se moverá Visto el ancla firme y fuerte Cuando ruge el temporal Cuando tentación me ataca Y parezco desmayar Y parezco desmayar Más profundo Llega el ancla Que mi culpa Mi maldad Yo me aferraré al ancla Pues jamás se moverá Cristo el ancla Cristo el ancla firme y fuerte Bajo la incredulidad No desmayes No desmayes Alma mía En la cruz segura estás Es mi prueba y mi certeza Que su amor no fallará Mi esperanza está en el ancla Pues jamás se moverá Cristo el ancla firme y fuerte Cuando llegue el día final Cuando se abra al fin la gloria Y yo pueda descansar Cruzaré el horizonte Muy seguro con mi Dios Todo calma será entonces Ya no habrá más tempestad Cristo el puerto que nos salva Para siempre fiel será Confiaremos en el ancla Pues jamás se moverá En la cruz de la gloria En la cruz de la gloria Si mi fe hace caer Él me sostendrá En la tentación yo sé Él me sostendrá No podría estar de pie En la cruz de la gloria En la oscuridad Pues mi amor muy frágil es Él me sostendrá 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 Pues me ama el salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá, hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá Segura mi esperanza está En la justicia de Jesús Y mis pecados expiarán El sacrificio de su cruz Jesús será mi protección La roca de mi salvación La roca de mi salvación La tempestad jamás podrá Su dulce faz de mi ocultar Su luz gloriosa en mi alma está En el confío sin cesar Jesús será mi protección La roca de mi salvación La roca de mi salvación En sus promesas confiaré En medio de la tentación Ya salvo soy en el ayer La roca de mi salvación Jesús será mi protección La roca de mi salvación La roca de mi salvación Cuando ante Dios y el juicio esté Confiado Cristo me hallará Confiado Cristo me hallará En Cristo está mi salvación Él es mi salvación Él es mi salvación Él es mi fuerza, luz, canción La roca eterna, fundación Firme en prueba y tentación Oh, alto amor, profunda paz La lucha cesa y el temor Mi esperanza y protección En el amor de Cristo estoy En el amor de Cristo estoy En Cristo está mi redención Dios infinito se humilló Su don de amor y libertad El mundo entero despreció Allá en la cruz mientras murió El justo Dios se conformó Y mi pecado Él cargó Hoy por su muerte vivo yo Fue sepultado al morir La luz del mundo se apagó Mas con poder resucitó De muerte Él se levantó Glorioso Rey el vencedor De mi pecado me libró Pues suyo soy y mío es Él Dios con su sangre me compró Vivir sin culpa y sin temor Es el poder de Cristo en mí Desde nacer hasta morir Cristo conduce en mi existir No hay poder ni voluntad Que de Él me pueda Que de Él me pueda apartar En el poder de Cristo estoy En el poder de Cristo estoy Maravilloso es el gran amor Que Cristo el Salvador derramó en mí Siendo rebelde y pecador Yo de su muerte causa fui Grande, grande, inmensurable, inmensurable amor Por mí murió el Salvador Oh maravilla de su amor Por mí murió el Salvador Él su celeste hogar abandonó Dejando posición, gloria y honor De todo ello se despojó Por rescatar al pecado Misericordia inmensa Él mostró Su gran amor Su gran amor me alcanzó Su gran amor me alcanzó Oh maravilla de su amor Por mí murió el Salvador Grande misterio Dios El inmortal El inmortal Muriendo en la cruz entregó su ser Ni mente humana Ni mente humana Ni angelical Jamás lo puede comprender Inexplicable en la cruz Inexplicable es el infinito amor Que demostró mi Salvador Oh maravilla de su amor Oh maravilla de su amor Por mí murió el Salvador Oh ya no temo la condenación Jesús es mi Señor y yo suyo soy Vivo en el que es mi salvación Vestido en su justicia voy Libre acceso al Padre gozo ya Y entrar al trono celestial Oh maravilla de su amor Por mí murió el Salvador Oh maravilla de su amor Por mí murió el Salvador Por mí murió el Salvador Oh maravilla de su Madre gozo ya Recuerda, quien no le adorará, que exaltado siempre sea, nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, ¡Oh, qué inmerecido don! ¡Cuál gran río de lo alto! Sin cesar su amor fluyó, sobre el mundo del amado, paz, justicia y amor. Te busquemos cada día, sólo el reino del Señor, y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Sólo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo santa, Él lo ha dicho, sólo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía, y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me hace faltar. De su plenitud derrama, su amor y su poder. En mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. De su plenitud derrama, de su plenitud derrama, su amor y su poder. En mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. En mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente, olvida mi error. En mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordia, hoy nueva son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desvía. Un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias, hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias, hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias, hoy nuevas son. mis faltas son muchas, su gracia es mayor, una vez más, gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Por fe veremos a nuestro Dios, en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó, a vivir por fe y no probé, por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver, sus promesas como rocas sus promesas cumple nuestro Dios, nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad, del Mesías prometido en el que la muerte venció en la cruz, por fe la iglesia se moverá, con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios, sus promesas como rocas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios, nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará, a todo aquel que confía en Él, sus promesas que confía en Él, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios, nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, sus promesas, sus promesas como rocas son como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios, nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver. Levántate Levántate Iglesia del Señor Cálzate de tu armadura Pues en Jesús Nuestro Gran Capitán Esta nuestra fortaleza Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo. Con fe y valor batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para Él. Y así tendrá lo que buscó al morir, una herencia de naciones. Y allí en la cruz de amor y compasión, vemos a Cristo asolado. Más aplastados yacen ya a los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor. Danos fuerza cada paso. Danos la fe para el premio obtener. De un siervo fiel y bueno. Las voces de quien es ayer, confiaron en tu provisión. Aliento son en nuestro caminar, hasta estar con Él por siempre. Amén. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey. Alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre, para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios. En su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Miraban el verdadero salvador, del hombre infiel. Cristo el firme cumplimiento, de la ley y la roca es Él. Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz. El lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva muchos a la gloria, oh cuán vasto inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió. Más la tumba fue vencida, gloria al Padre vivo está. Tu esperanza tan segura, vida eterna nos dará. El Señor resucitado, cuando venga a reinar. Tu esperanza tan segura, vida eterna nos dará. El Señor resucitado, cuando venga a reinar. Ves al mundo quebrantado, Y el mal que esta avanzando, Sabes que la luz de Dios, traspasa toda oscuridad. Lo sé. Desearías ver que todo nuevo es Amén Ves la creación gimiendo Y algo nuevo está viniendo No sé, es la gloria del Señor La luz en medio del dolor No sé, será bueno recordar que Él es Señor Amén Hay alguien que es digno Hay alguien así Hay alguien que pueda el libro leer Y el sello abrir El león de Judá La muerte venció El Cordero murió El rescate pagó Y nos liberó Él es digno Él es digno Del poder y la gloria Él es digno Será digno De honor Él es Dios el Padre sí nos ama Amén Y su Espíritu nos guía Amén Y Jesús nuestro Mesías Nos sostiene hasta el final Amén Quiere Dios en medio nuestro hábitat Amén 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 Hay alguien que es digno Hay alguien así Hay alguien que pueda el libro leer Y el sello abrir El león de Judá La muerte venció El Cordero murió El rescate pagó Y nos liberó De todo pueblo Y nació Toda lengua y región Ha formado su reino Y su pueblo con él También reinará Él es digno Él es digno Del poder y la gloria Es digno Él es digno Él es digno Será digno De honor Él es Él es digno 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 Gracias.